¿Cuál fue el primer partido de la Liguilla? Todos tuvimos partido bien, tuvimos partido malo, muchos malos resultados y nada, hoy demostramos lo que somos y hace mucho no se veía esto y bueno y así como le ganamos al INSEE queremos tener esta imagen para todos los otros partidos. ¿Negro a quién le dedica la victoria? No, a la gente y a todos los que nos apoyan, digamos. Un saludo para el verte, gracias. Sí, la verdad que creo que hicimos un gran partido, lo venimos preparando hace mucho, poniéndonos al menos bien el rival hasta esta semana, pero sabemos que ya sé el jurísimo que nos tocaba. Y sí, creo que fue un gran laburo de un forward, en el segundo tiempo creo que hicimos un quiebre en el scrum, que fue clave y de ahí empezamos a jugar mejor y vinieron la mayoría de los 3. ¿Qué importancia tiene Raka con el pie derecho? No, mucha, es que cambia la cabeza para la semana y la verdad que es muy, la verdad que el grupo venía padeciendo muchas derrotas, veníamos un año malo, el anterior también y la verdad que esto es una gran alegría a todo el grupo. ¿A quién le dedica el triunfo? Y a toda la gente en la U, la verdad que hermoso, mi mamá y mi papá y muy bueno la verdad, perdón para no tener aire y siempre está en todas las canchas del norte. La verdad que sabíamos que este equipo tiene un back de forward muy duro, fuerte y que le da todos los beneficios a los backs, así que bueno, en el primer tiempo nos contó un poco acomodarnos, pero ya lo pudimos hacer la verdad y lo vertimos el scrum, los line y bueno, creo que darle frecuente a eso estaba. Qué importante es comenzar con una victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos de un año con resultados difíciles y bueno, la verdad que esto nos levanta, venimos trabajando duro a pesar de todas las caídas que tuvimos y bueno, ojalá que siga siendo positivo el laburo. Te he escuchado en el mensaje final, este es el equipo de la U que estabas buscando. Sí, sobre todo me refiero al juego, lograr de verdad llegar al juego que venimos planteando hace meses y que por una u otra cosa no lo alcanzamos y hoy se vio reflejado, no bajar los brazos en ningún momento, una vez que estamos arriba del marcador, mantenernos ahí y bueno, hoy se dio un poquito todo lo del manual. ¿A quién le dedica esta victoria? Y la verdad que se la di con los jugadores y se la di con mi familia que me banca muerte.